En San Francisco de Macorís se entregó a las autoridades a los fines de responder por los hechos que se le imputan un joven acusado de haberle dado muerte a otro. Esto fue en la madrugada del lunes pasado en el distrito municipal Antonio Guzmán Fernández, en la zona conocida como Aguayo. Se trata de Lewis Mendoza Peña, alias Chono, de 23 años, quien era buscado por la muerte a puñaladas de Raudi Quesada Taveras. El hecho habría ocurrido en un centro de diversión en las inmediaciones del Parque Boulevard de la referida comunidad luego que sostuvieran una discusión, ¿no? El señorino lo quedó solo, ahí el tipo vino y le tiró con el cuchillo la tarpa. El señorino se le defendió con una silla, alubieron el salón y el señorino lo defendió con una silla y él tirándolo con el cuchillo. También, cuando pasó el hecho, el tipo que lo contó, había una gente que estaba metido en mi vehículo y cuando el portavoz dijo, ven, dame la pistola, yo no quiero saber cuáles eran esos que estaban metidos en el carro. Un joven acusado de la muerte de otro, un hecho ocurrido en fecha 23 de este mismo mes mientras se encontraba en un centro de expendio de bebidas alcohólicas ubicada en la entrada del proyecto Aguayo, aquí en San Francisco. El detenido es el nombrado Lewis Mendoza Peña, alias Chono, de 23 años, quien reside en la sección La Guama de esta ciudad. En las próximas horas el detenido será puesto a disposición de la justicia.